Hola, yo soy Roberto Martínez y yo soy el protagonista. Pues la verdad que comencé hace dos años, a la edad de 18 años. Después de lo descubrí cuando yo comencé en el colegio, maquillaba a las muchachas de mi sección, entonces cuando ellos hacían actos cívicos, entonces lo que hacía yo era maquillar a las muchachas. Mi mamá, porque gracias a ella he salido adelante y tú me sabes, entre las familias, la única que me ha apoyado es mi mamá y mi hermano. Creo que serían las críticas de las personas, porque como usted sabe, una persona siempre va a tener críticas en la vida, pero gracias a esas críticas me he superado más. y le voy a demostrar a la gente que no me voy a derrotar. Voy a seguir en lo que a mí me gusta. Para empezar, estos maquillajes artísticos, lo primero que vamos a hacer es limpiar el rostro de nuestra clienta y ya procedemos a limpiar todo el rostro completo. ¡Suscríbete al canal! 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 oportunidad para mí y pues viajar sería una oportunidad y así aprender más cosas y técnicas de otros maquillistas. Pues actualmente no estoy estudiando, pues salí el año pasado de mi secundaria y pues ahorita lo que estoy recibiendo son clases de maquillaje. Yo insto a todos los jóvenes que tienen algún talento, tanto como deporte, tanto como maquillista, que luchan por sus sueños y que no se dejen caer por las críticas de las personas. Sigan adelante y si tienen el apoyo de sus padres, aprovechenlo al máximo.